¿Qué tal? Aquí el chef Phil Vigan, trabajando, polarizando el día de hoy en Santana, a 102 grados. ¿Hasta cuándo el ser humano entrará en conciencia o despertará conciencia en que debe de cuidar su planeta? ¿La casa que todos tenemos, solamente tenemos una sola casa? ¿Qué hemos hecho de ella? Estos calores tan insoportables nos están horcando todo por la misma desobediencia del ser humano. ¿Cómo es posible que los presidentes, que los directivos de cada nación no estén haciendo nada al respecto? En prevenir que se siga deteriorando la capa de ozono, la cual nos está causando extremas temperaturas. ¿Cómo es posible que por uno tengamos que pagar todos? Por unos tengamos que pagar todos. Toda la gente que abusa del consumo de la carne, no suficiente con la contaminación de las fábricas, de los vehículos, de la industria. Todavía con todo el consumo de bastante animal, todos esos desperdicios, todo el excremento, el estiércol de la vaca, cuando queda el subsuelo, produce un gas y ese gas se volatiza y va a la capa de ozono. No, todas las emisiones de un vehículo de una hora que está caminando tienen que ver. Así también por cada res que se da, que crece, que la matan y procesan toda la carne, también tiene residuos, los cuales van perjudicándonos. Pero, ¿qué más? ¿Qué más les podré decir? Si muchos ya sabemos el mal que le estamos haciendo a nuestra tierra, a nuestro planeta, habrá que pagar las consecuencias y no es justo que por unos paguemos todos. Despertemos conciencia y hagamos algo para que no se siga deteriorando nuestra capa de ozono, para no tener que llegar a temperaturas de más de 100 grados por tantos días. Todavía no estamos ni en el verano, estamos a un mes, un mes, una semana del verano y ya están los calores como si fuera verano. Que Dios los bendiga.